¡Seguimos recorriendo el malhuendero! ¡Lucy Romero! ¡Nuestra Chimaichera Mayor! ¡Y el barco musical! ¡Lucero de Bucairca! ¡Mambo Maestro Eloy Pardo! Un cariño nuevo que se la tenés Amorcito nuevo que se la tenés Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron más Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron más ¡Esta linda canción! ¡Es un bonito homenaje! ¡A nuestra Sanita Barreto! ¡Muñequita Sally! ¡Que desde el cielo nos digan nuestros pasos! ¡A Lucy Romero para seguir cantando! Soy pasajerita en el amor Así solterita pido mejor Si tú me quisieras como lo soy Ábrelas la puerta de tu corazón ¡Si tú me quisieras como lo soy! ¡Si tú me quisieras como lo soy! ¡Abrelas la puerta de tu corazón! ¡Hay que bailar! ¡Hay que tomar! ¡Que la vida se ha hecho para gozar! ¡Vámonos! 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 Bailando con ganas ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y como baila Édgar! ¡Majín! ¡Américo! ¡Marie! ¡Jolita! Freddy y John Bardo Ahí está la familia Bardo Bailando con Lucy Romero ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias, producción de musicales! ¡Luis Bardo! ¡La mejor imagen del Perú! ¡Conquistando corazones! ¡Con la princesa del Chimaiche! ¡Lucy Romero, Lucy Romero! ¡Lucy Romero, Lucy Romero! ¡Nuestra Chimaichera Mayor!